Ahora vamos a resolver estos problemas, son dos problemas, uno en la izquierda y otro en la derecha, ¿de acuerdo? El problema de la izquierda dice lo siguiente, Malú hizo la gráfica para representar la forma en que se distribuye la cantidad de postres que vende y está una gráfica de pastel con los diferentes porcentajes para el helado 30%, gelatina 30%, flan 5%, pastel 15% y pie 20%, ¿de acuerdo? Pie es el 20% y entonces la suma de estos porcentajes, pues técnicamente me tendría que dar 100, 30 más 30 son 60, más 20, 80, más 15, 95 y más 5 son 100. En efecto me da el 100% para todo el gráfico de pastel, ¿de acuerdo? Dice el problema y la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que la próxima persona que elija un postre seleccione o elija un pastel? Bueno, en este caso lo que tenemos que hacer es una simple división, ¿de acuerdo? Es una simple división, tenemos que dividir, tenemos que dividir los porcentajes. Si yo quiero saber la probabilidad de que la próxima persona que elija un pastel en base a las ventas que ha tenido Malú a lo largo de este tiempo, entonces para sacar la probabilidad de que elija un pastel, la probabilidad de que elija un pastel la próxima persona, tendría yo que dividir el porcentaje de los que eligen pastel, que en este caso es 15%, divido 15, entre el porcentaje total que estoy considerando. Entonces, el 15% de 100 personas, me daría la probabilidad de que la próxima persona elija un pastel. Básicamente la probabilidad de ese 15% que expresada en fracción me quedaría 15 sobre 100. Claro, si la fracción no estuviera simplificada. ¿Cuál es la otra interpretación? De cada 100 personas, 15 personas elegirían un pastel. En este caso, pues 15 entre 100, 15 entre 100, pues son 0.15, ¿verdad? 0.15, entonces la probabilidad es de 0.15, ya sea que esté expresada en fracción, está expresada en decimal, si está expresada en porcentaje, pues sería 15%, ¿verdad? Y si fuera una fracción simplificada, pues no sería obviamente 15 centésimos, ¿verdad? La fracción, entonces probablemente sacaríamos ahí una simplificación de 15 sobre 100, ¿verdad? Y de ahí sacamos quinta, que me daría 3 veinteavos. Cualquiera de las tres opciones de respuesta es la correcta, es un ejercicio relativamente fácil. Simplemente hay que ser muy observadores y utilizar la información que nos da mi gráfico de pastel, ¿de acuerdo? Hay que saber manipular gráficos. Manejo en este caso el gráfico de pastel. Del lado derecho tenemos un problema donde se usa el pictograma, ¿sale? El pictograma es otra forma de representar datos, ¿de acuerdo? Utilizando dibujitos que tengan relación con el problema que estoy planteando, ¿sale? Entonces, bueno, ahorita vamos para allá. Nada más para concluir, ¿cuál es la probabilidad de que la próxima persona elija un pastel? Pues es, bueno, de acuerdo a las opciones de respuesta que traían en su examen es 15 sobre 100. Pero insisto, se puede representar así, se puede representar así, o se puede representar como 15%. Ahora sí que depende de las opciones de respuesta, va a ser la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Ahora sí, vámonos de la derecha con el problema que dice, Lorena coordina la entrega de botellas de agua en la empresa donde trabaja. Para representar las cantidades que distribuyó, elaboró el siguiente pictograma. Como les comenté, un pictograma es la representación de datos utilizando dibujitos que tengan relación con lo que estamos trabajando. Ahorita aquí se habla de ventas de botella de agua, botellas de agua. Y como vemos, hay botellas en diferentes denominaciones. Hay botellas grandes, botellas chicas, ¿de acuerdo? La botella grande, ¿verdad? Me representa una entrega de 32 botellas, ¿de acuerdo? Una botella grande me representa 32 botellas entregadas. Y la botella chiquita me representa 16 botellas, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tuviera aquí una botella grande y una botella chica, sería 32 más 16, serían 48 botellas que se entregaron al área de ventas, ¿de acuerdo? En este caso aquí está la división por áreas. En el área de ventas se entregaron todas estas botellas. En el área de almacén se entregaron todas estas botellas. Y en el área de oficinas se entregaron todas estas botellas. Y para no poner o no dibujar una botella por una, pues simplemente utilizaron esta simbología. Una botella grande me representa 32 botellas. Una botella chica me representa 16 botellas. Y entonces la pregunta de este problema me dice, ¿qué números, qué números se deben colocar en la columna cantidad? Bueno, para esto tenemos que hacer una serie de operaciones muy sencillas, ¿vale? Vamos a hacer unas operaciones muy sencillas. En el área de ventas son 4 botellas grandes. Son 4 botellas grandes. Si cada botella grande me representa 32, entonces tendría que multiplicar 4 por 32. A eso le tengo que sumar, a eso le tengo que sumar la cantidad de botellas chicas. ¿Cuántas botellas chicas tengo? Son 6 botellas, pero cada botella me representa 16. 16, entonces tengo que hacer toda esta operación. 4 por 32, y a eso le tengo que sumar 6 por 16. 4 por 32 me da 128, ¿de acuerdo? 128, 128 y 6 por 16 me da 96. Entonces 96 más 128 me da un total de 224. Toda esta operación me da un total de 224. 224. Entonces 224 son la cantidad de botellas que se dieron al área de ventas, ¿vale? 224. Y así se calculan las botellas para el almacén y las botellas para las oficinas. Entonces, en el caso del almacén, son 4 botellas grandes, 4 botellas grandes, sería 4 por 32, 4 por 32. Y a eso habría que sumarle 3 botellas chicas que me representan 16, sería 3 por 16. Y todo ese resultado me da 176. ¿Vale? 176. Y para el área de oficinas, pues son 6 botellas grandes, cada botella grande me representa 32, entonces sería 6 por 32. Y a eso hay que sumarle 6 botellas chicas que me representan 16, 6 por 16. Y eso me da un total de 288. Estos serían los números que tendrían que ir en la columna cantidad, ¿de acuerdo? Entonces serían los números que resuelvan el problema de manera correcta. 224, 176 y 288. ¿Vale? Habrá que hay que revisar las cuentas, ¿verdad? Ese es un ejemplo de ejercicio. Es un ejemplo de ejercicio, recuerden que los datos pueden cambiar, pero así es como se resuelve este tipo de ejercicios. 224, 176 y 288. Vamos a revisar nuevamente para ver si no tenemos algún error por ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar ahora de abajo hacia arriba. De oficina son 6 botellas, que me representan 32 botellas cada botella grande, más 6 botellas que me representan 16 botellas de las chiquitas. Son 288. Aquí también son 176 y son 224. Sí, son las cantidades correctas que tendrían que ir en un ejercicio de esta naturaleza si el problema fuera planteado de esta manera. ¿Sale? Bueno, muy bien. Entonces, aquí lo importante es recordar los tipos de gráficos, la información que podemos obtener en esos gráficos y hacer operaciones correctas para que tengamos todo perfectamente bien calculado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, viene otro problema que no tiene que ver propiamente con representación de datos, pero sí con el plano cartesiano, ¿vale? Vamos a borrar estos dos ejercicios. Bueno, voy a borrar primero la izquierda. Creo que con el espacio que me queda en la izquierda me basta para trabajar el siguiente reactivo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver qué dice el siguiente reactivo. Dice, vamos a leer. Selecciona la opción que contiene el lugar geométrico. Vamos a anotar el ejercicio. Selecciona la opción que contiene el lugar geométrico. Selecciona la opción que contiene el lugar geométrico de los puntos de la gráfica dibujada en el siguiente plano. De los puntos de la gráfica dibujada en el siguiente plano. Dibujada en el siguiente plano. Y viene un plano cartesiano. Ajá. Viene un plano cartesiano. Aquí vamos a ver. Este. A dibujar este plano cartesiano. Aquí sí tengo que ser un tanto preciso porque dependiendo el dibujo, dependiendo el gráfico es como vamos a encontrar la respuesta correcta. Ok. Entonces déjenme ver tantito. A ver, voy a hacer divisiones. Voy a hacer divisiones aquí. Ok. Entonces es un plano cartesiano, ¿verdad? Eje X y eje Y. Donde pasa una recta. ¿De acuerdo? Nada más que aquí sí tengo que poner especial atención en la... En la... En cómo estaba trazada esta recta. Entonces la voy a trazar. Y ahorita platicamos lo que me haga falta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, vamos a hacer trazo de la recta. Trazo de la recta correctamente. No es una raya cualquiera, entonces vamos a ver. Ok. Básicamente la raya está así, ¿no? En mucha imaginación. Entonces tenemos este gráfico y vamos a ver cuál de las opciones que viene en el examen es la correcta. Vamos ahora a anotar las opciones de respuesta. Y ahorita vamos a comentar de qué se trata este ejercicio. ¿Sale? Vamos a ver. Dice... Inciso A. La ordenada es el doble de la abscisa más 2. Ok. La ordenada es el doble de la abscisa más 2. Primera proposición. Inciso B. La ordenada es la mitad de la abscisa más 2. La ordenada es la mitad de la abscisa más 2. Mi tercera proposición es... La ordenada es el doble de la abscisa... La ordenada... Es el doble... De la abscisa... Menos 2. Ok. Menos 2. Y... El inciso D es... La ordenada es la mitad de la abscisa menos 2. Ok. La ordenada... La ordenada es la mitad de la abscisa menos 2. Tenemos que ver cuál de las cuatro proposiciones es correcta para este ejercicio. ¿De acuerdo? Selecciona la opción que contiene el lugar geométrico de los puntos de la gráfica dibujada en el siguiente plano. Ok. ¿Qué tienen que hacer para resolver este ejercicio? Tienen que seleccionar un punto por donde pasa esa recta. Ajá. Un punto por donde pasa esa recta. Y entonces, a partir de ahí, poder ver cuál de estas cuatro condiciones se cumple. ¿De acuerdo? Aquí uno de los puntos... Dos puntos que yo puedo detectar rápidamente que pudiera utilizar es este punto. Que es... Aquí es un asunto visual, ¿eh? Porque los puntos no están marcados en el plano. Está la gráfica nada más. El primer punto es menos 1,0. Y también tengo este punto que es... 0,2. Y podría seguramente encontrar otros puntos a lo largo de la recta. Pero yo les marco estos dos como ejemplo, ¿no? Puedo utilizar esto o puedo utilizar este. Puedo utilizar cualquiera de los dos. Yo voy a utilizar, por ejemplo, de este ejercicio, voy a utilizar esta coordenada. La de 0,2. ¿Ok? Voy a utilizar esta coordenada. Si utilizo esta, pues vamos a llegar a lo mismo. Entonces, pónganse trucha, ¿sale? Ahora, aquí me habla de ordenada y me habla de abscisa. Espero que a estas alturas sepan qué es abscisa y qué es ordenada. Pero si no, se los voy a explicar. Una vez que ya elegí el punto 0,2, que es el que voy a utilizar para hacer las pruebas. Ahora, el primer valor sabemos que es el valor de x y el segundo valor es el valor de y, ¿verdad? x vale 0 y y vale 2. En otras palabras, la abscisa, que es el valor de x, vale 0. Y la ordenada, que es el valor de y, vale 2. La abscisa vale 0, la ordenada vale 2. Entonces, abscisa es lo mismo que valor en x, ordenada es lo mismo que valor en y, ¿sale? Para que si no les había quedado claro, ya lo tengan claro en este preciso momento. Entonces, vamos a comparar, hacer cada una de las proposiciones, a ver cuáles son verdaderas, cuál es la única que es verdadera y cuáles son falsas, ¿no? Primero, primer inciso dice, la ordenada, la ordenada, que es 2, es el doble, es igual al doble de la abscisa, más 2. La ordenada es el doble de la abscisa, más 2. A ver, veamos, 2 por 0, 0, más 2, 0 más 2, 0 más 2 es 2. Pues sí, ¿no? Se cumple. Sí se cumple, ¿no? La ordenada, que es 2, es el doble, es igual al doble de la abscisa, 2 por 0 es 0, más 2, se cumple la igualdad. Yo podría decir que el inciso A, entonces, es la respuesta correcta. Nada más vamos a asegurarnos que estas sean falsas, ¿ok? La ordenada es la mitad de la abscisa, la mitad de la abscisa, y la abscisa es 0, pues la mitad es dividida entre 2, más 2, ¿ok? A ver, vamos a ver, 0 entre 2, da 0, más 2, oigan, pues también me da 2, ¿no? ¿Ya vieron? Entonces, también es correcta. ¿Ok? Vamos a continuar con el inciso C. La ordenada es el doble, la ordenada... La ordenada es igual al doble de la abscisa, al doble de la abscisa, menos 2, pues 2 por 0 es 0, y 0 menos 2, pues es menos 2. Aquí no son iguales, ¿ya vieron? Entonces, esta definitivamente no es la respuesta correcta. Pero estas dos pueden ser posiblemente respuestas correctas, porque las dos proposiciones se cumplen para este punto, ¿ya vieron? Y luego dice, la ordenada es la mitad de la abscisa... La mitad de la abscisa, si la abscisa es 0, pues la mitad es este 2, entre 2, menos 2, 0 entre 2, pues me da 0, menos 2, pues me sigue dando menos 2, que no es lo mismo que 2. Entonces, esta opción también se descarta. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pueden observar? Que hay dos opciones de respuesta correcta, ¿verdad? Hay dos opciones de respuesta correcta, porque en este caso ambas se cumplen. La ordenada es el doble... La ordenada es igual al doble de la abscisa más 2, pues sí se cumple. La ordenada es la mitad de la abscisa más 2, también se cumple. ¿Cómo vamos a saber cuál de las dos es la correcta? Porque obviamente no hay dos respuestas correctas, ¿verdad? Entonces, para eso, tenemos que utilizar el otro punto... Ajá, el otro punto que también pude encontrar en mi gráfico, que también pude observar, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense bien, ya descartamos la opción C y la opción D, que no tienen ninguna razón de ser, pero ahora vamos a utilizar el otro punto, ¿vale? Vamos a utilizar el otro punto. ¿Cuál es el otro punto, profesor? El otro punto que también pude ver, que es menos 1,0. Menos 1,0. Esta es la abscisa, menos 1, y la ordenada, que vale 0. Vamos a ver cuál de estas dos condiciones se cumple para este punto, ¿ok? Vamos a ver si también se cumplen las dos condiciones o solamente es una de las dos, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es lo que sucede. Primera opción. La ordenada, que en este caso es 0, es el doble de la abscisa, 2 por menos 1, es el doble de la abscisa, más 2. Más por menos es menos, 2 por 1 es 2, más 2, pues menos 2 más 2 sí es 0. Entonces la primera proposición se cumple, ¿vale? Hasta ahí vamos bien. Vamos ahora con la segunda proposición. La ordenada es la mitad de la abscisa, la mitad de la abscisa, es decir, si la abscisa es menos 1, y la divido entre 2, pues es la mitad, ¿verdad? Más 2, menos 1 entre 2 en decimales, menos 0.5, y menos 0.5 más 2, ¿qué creen? Es 1.5. 0 no es igual a 1.5, por lo tanto, para este punto que también pertenece a esa recta, esta segunda proposición no se cumplió, ¿de acuerdo? Entonces, la única proposición que se cumplió para los dos puntos que yo logré distinguir en esta recta, es la del inciso A, ¿de acuerdo? Entonces probablemente tengan que hacer pruebas con dos puntos por donde pase esa recta. Estos dos puntos yo los elegí porque fue los que vi con más claridad, pudieron haber elegido probablemente otros puntos, ¿de acuerdo? Pero iban a llegar a la misma conclusión, nada más para que lo tomen en cuenta, ¿sale? Seguimos trabajando en otros videos, estudien mucho y pórtense bien. ¡Gracias!